Cuéntame por qué, oh reina de Ishmael, tus ojos verdes ven a alguien más Creo que es mi culpa tú alejar, pues te canso mi inseguridad Me dijeron que él es mejor que yo, mucho mejor que todo mi amor Una amiga tuya ya me contó que hasta te enseñó a jugar domino Vente, doy la razón y pídeme un deseo Reto a que no, no es mejor, nadie duda como yo Cuéntame, le dices que lo amas ya, así como amigo estés de verdad Cuéntame, le diste sus besos ya, yo aún no olvido el cuarto de atrás De mi cuenta hasta diez y pídeme un deseo Sé que no, no es mejor, no me gana en el temor La carta que te di, no supe qué pasó Mi corazón te abrí, y ahora me siento menor No soy pro del rencor, más si del fondo no Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Ven, te doy la razón y pídeme un deseo Yo sé que no, no es mejor, no me gana en el temor No es mejor, no es mejor, pídeme un deseo No, no es mejor, no es mejor, no te cuida como yo Regresa por favor Regresa por favor Gracias.